Muy buenas, soy Alan Sastre y en este curso vamos a explorar la tecnología de Apache Maven que es una tecnología que se ha convertido en un estándar de facto en lo que es la construcción de proyectos de software. Soy CTO y formador técnico, mi día a día consiste en formar a otras personas, especialmente en el área de desarrollo web, sobre todo con el ecosistema de Java que incorpora muchísimas tecnologías desde lo que es el lenguaje hasta la parte empresarial, incluso la parte de los frameworks y Apache Maven es una tecnología que está muy arraigada dentro de lo que es el ecosistema de Java, porque permite construir esos proyectos, automatizar su distribución, incluso gestionar sus dependencias. Lo que vamos a ver en este curso viene condicionado por unos pequeños requisitos que sería tener algunas herramientas previas instaladas, pero que también daremos pautas de cómo se instalan dentro del curso y es tener el JDK, que sería la herramienta de desarrollo Java, tener también los entornos de desarrollo que sería IntelliJ y Eclipse, preferiblemente lo vamos a ver más orientado a Eclipse por ser completamente open source y no tener versión de pago, pero con IntelliJ también veremos algunos ejemplos, sería muy interesante porque tiene versión Community que también es libre y también es interesante de cierto conocimiento en programación Java, conocimiento básico, tampoco hace falta dominar todo el ecosistema de APIs de Java, pero por lo menos un conocimiento en Java Standard Edition, en lo que es el lenguaje en sí, sería interesante para poder construir una aplicación con la cual ejecutar comandos Maven y que tenga sentido. Algún conocimiento básico de Git, aunque no sería necesario, lo que sí sería interesante es tener instalado Git porque subiremos un repositorio a GitHub, entonces si tenemos Git ya instalado con Eclipse sería trivial subirlo, simplemente será ejecutar una opción y nos lo subirá a un remoto y tener perfil en GitHub para que podamos realizar integración continua, que es un concepto que veremos en el curso. A nivel de índice de contenidos lo que veríamos sería una pequeña introducción a Apache Maven, en qué consiste la tecnología, qué características tiene, qué beneficios aporta utilizarla frente a no utilizarla y luego veríamos cómo es la gestión de las aplicaciones, el ciclo de vida, su construcción, el testing, etc., utilizando esta herramienta y mecanismos que proporciona, como por ejemplo la gestión de dependencias, es decir, librerías externas que necesitamos en nuestro proyecto con determinadas versiones en concreto y también los plugins. Los plugins serían herramientas que nos van a permitir ejecutar el ciclo de vida, es decir, ejecutar las diferentes fases, como realizar lo que es la limpieza del proyecto, lo que sería la construcción, lo que sería la generación de un site de documentación, etc. Y ese site de documentación nos serviría para el mantenimiento de los proyectos, es decir, poder llevar a cabo buenas prácticas, tener una documentación constantemente actualizada en base al código y no al revés, porque cuando es manual, pues nos lleva mucho más tiempo y trabajo y se queda muchas veces desactualizada. Entonces con Apache Maven eso se genera automáticamente y contribuye a unas buenas prácticas a nivel de proyecto. A nivel de objetivos de este curso, el aprendizaje que vamos a obtener sería configurar correctamente proyectos Java con Apache Maven desde diferentes entornos, ya sea Terminal, Eclipse, IntelliJ, poder gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones de software, no es simplemente compilar el código, sino que está la fase de construcción, empaquetado, distribución, tenemos el testing, medir la cobertura con el testing, configurar integración continua, todo eso lo veremos en el curso. También el manejo de las dependencias de una aplicación, cómo instalarlas, qué tipos de dependencias hay, dónde encontrarlas, cómo encontrar proyectos que realmente sean interesantes para integrar en el nuestro. Creación de perfiles de configuración, esto es muy interesante dado que en cualquier proyecto trabajamos con múltiples entornos, especialmente hoy en día, que trabajamos con entornos cloud, pues tenemos un entorno local, tenemos un entorno en la nube, un entorno en el servidor de la empresa, entonces poder configurar nuestro proyecto con valores específicos para esos entornos es muy interesante y se hace una necesidad. Y luego ya por último, configurar e integrar herramientas externas, como tendríamos GitHub Action, Sonar Cloud, que son herramientas que nos van a permitir automatizar la construcción del código y medir su calidad y favorecer lo que serían las buenas prácticas y aseguración de la calidad. Hasta aquí este vídeo sobre Apache Maven, espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede a este curso en OpenWebinars.